El jabón de baño corriente no puedo usarlo, para la piel no la puedo usar porque me la dejan así. Que con Dove es como si yo la usara para limpiarme el maquillaje, ¿sí? La puedo usar para quitarme el maquillaje y no me la deja así. Dove está hecho con sustancias neutras de limpieza y un cuarto de crema humectante, por eso no reseca la piel como los jabones. Además me encanta, te juro, te juro, si hablamos de Dove, te juro que me encanta. ¡Gracias!